De un momento a otro, representantes de la Universidad Alas Peruanas, con sede en Cajamarca, decidió el cierre temporal de su campus ubicado en el Girón El Inca, dejando en su sobra y preocupación a los estudiantes quienes no tienen información oficial de la actual citación de esta casa de estudios. Ramírez, el cual nos viene a manifestar que todos los alumnos que estamos estudiando en esta casa de estudios, pues vamos a ser traspasados a otro local, ¿por qué? Porque nos manifiesta que la infraestructura se encuentra mal. Muchos de los alumnos que estudian acá ya estudian ingeniería y todo eso, y no les queda muy claro de que todos los alumnos sean trasladados a otra sede, tan solo porque se haya caído o se haya desplomado una parte del techo. Hay muchas hipótesis que se están tejiendo, hay muchos rumores, Como que la universidad haya sido vendida, que desde Lima están mandando la orden que solamente nos cambien a todos los alumnos, ya no ha habido carreras este año, no se ha abierto, no ha habido examen de admisión, entonces no sabemos cuál es el motivo en sí, certero, por el cual se nos está sacando. Hay algunos que se van a quedar en el aire, la universidad prácticamente quiere cerrar, y lo que va a hacer es que los alumnos que ya no puedan seguir estudiando acá, pues tengan que trasladarse o irse a otro local. Que no haya habido examen de admisión, refuerza estas voladas que hay, ¿no? Claro, obviamente, ya no hay carreras nuevas que se estén dictando ahora, entonces también hay antecedentes con las universidades de Chimbotes, anoche estuve también acá reunidos con un grupo de alumnos, en el cual también había una universidad de Chota, también a su vez lo mismo, se cerró la universidad y a las finales el alumno si quería seguir estudiando, pues tuvo que haber venido a Cajamarca. Entonces, ¿existe la posibilidad de que esta sede se cierre en Cajamarca? Existe la posibilidad y eso es lo que estamos defendiendo ahora. Ahora estamos defendiendo eso porque solamente los alumnos que estamos acá, estamos estudiando y si la universidad cierra, pues ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué garantía tenemos de que de repente podemos culminar nuestra carrera?